Aquí vengo a Cuicapa, toda mi clica, la pipe chale grifa, sureños quemando leños, en el barrio se la rifan, aquí la tierra no pa, levantamos el puro whislam, como la ves mi canal, saltillero firme guachisín salido del miglan, con cuetes machetes fierros van bajando de los cerros, cholos queques quique perros, me sentís en Yelistli, Magüisi, hasta la Miquistli, pelones hay clones, pelones hay clones, pelones hay clones, pelones hay clones, pelones, 844 conecta de puro sureño, azteca al canzaltillo, cualquiera de mis carnales, un pinche cales se fleta, saltillo Coahuila se respeta, trucha chavala, con este indio no se meta, no ande ladrando perros porque al chile no la cuenta, Tequila mezcal, saquen motica que quiero fumar, represento a mi rosa teca de bron, ponga ese tiro de este quesilado que pura es el clon, me dicen que pare, mi pinche desmadre, les digo ni madres, les sigo en la calle, tomando chapetes, por levas oquetes, levantando el 13, siempre bien presente, en el game de la muerte, locos delincuentes, tirando el sur, con bandera azul, los tramos planchados, póngase bien trucha, que estamos zafados, enfermos soldados, tiramos la M, 13, 19, clica de sureños, causamos terror, el pinche respeto, solito llegó, esta es mi familia, búhos en la mina, y la mesa hay familia, tirando hacia esquina, mi raza chingona, ponte trucha leva, que nunca perdonan. Pelones, sacrones, girando los dados, son firmes soldados, de este pinche lado, nunca nos rajamos, aquí siempre estamos, pisteando, fumando, toda la semana, con toda la clica que está alocada, sueño, rifando por todos los barrios, con el paño azul, y dices tumbados, los cortes lavados, y damos la vida por el pinche barrio, hacemos jugada, nunca la pensamos, pa' sacar la feria, hasta se tumbamos, Pelones, sacrones, 3, 19, simones, mi barrio, Pelones, sacrones, mexicanos, lado, tatuado, tumbado, pelo arrafado, trazo el levante, arrafado el barro, Tiro los dados, con todas las clicas, su reña primera, pura familia, la omega, la mina, se forja y chatiza, la omega, la mina, se forja y chatiza, y a la verga, la vecina. La mina, la mina, la mina, hay con los locotes, pelones, dementes, somos familia, la brega, chapetes, que se queden firmes por sus apariencias, levante, topos, saquete, la pelas, puriños, 13 meses, familia de la vieja escuela, chureños, 13 meses, familia de la vieja escuela, seguimos firmes, no se encuentra muerta, en la salida de esta pinche vida, chulos, pandillas, lojeras y reñas, así le sigo y no pararé, hasta que yo muera, le seguiré, me hace familia, canal forever, me hace familia, canal forever, 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 forever. Gracias por ver el video.